FM 100.3, 35 años, haciendo historia. El SM88, te acompaña día a día Radio Ciudad. El SM88, en el corazón de la gente. El SM88, es la mejor cinturía Radio Ciudad. El SM88, en el corazón de la gente. Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3, presenta... Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio. Ahora, por Radio Ciudad, 100.3. El SM88, en el corazón de la gente. El SM88, en el corazón de la gente. porque ya hay una nueva edición de Deportes al Día, en este caso ya día miércoles, en este caso 15 de mayo, ya mitad de mes, ¿no? Bueno, así que tenemos mucha información por repasar, como bueno, por ejemplo, una de ellas hubo Ay Copa Argentina y también lo que tiene que ver Copas Internacionales con participación de equipos argentinos como la que tiene que ver la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Bueno, voy saludando a mis compañeros de mesa, una mesa completa, equipo completo, y bueno, Kuki, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué hace, Frank? ¿Cómo andás? Buenas noches para vos y, por supuesto, para nuestros amigos televidentes y también oyentes que nos acompañan, como siempre, a través de la radio, a través de la tele, en este lindo horario donde, por supuesto, convertimos información en deportiva, que siempre habitualmente es mucha, ¿no? A 70, le hice 70, le hice 70. Así que bueno, vamos a estar charlando hasta las 20.50 y por qué no tener alguna nota también en vivo, como lo dijo Ariel ayer, hablando del presente de Thor. Exactamente, ¿no? Buenas noches a todos en esta jornada del día miércoles. A veces hay que apagar a la chicharrita, ¿no? O había que echarle un poco, hay que echarle un poco de flic, como dicen algunos, ¿no? Esas chicharras que son molestas, ¿vio? Que a veces desconcentran. Hay que hacerle eso, ¿no? Le hicieron tentar al compañero. Sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a estar charlando un poquito del presente de Toro, con protagonistas, lógicamente, del conjunto que es en marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el campeonato de apertura, así que vamos a estar actualizándonos un poquito también de este presente del equipo moldense. Así es, pero tenemos a alguien más para saludar, a la chicharra que es molesta, ¿no? ¿Cuándo, Molucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? Tanto chicharra usted, pero encuadrese bien, porque no está bien encuadrado. Bueno, estoy un poquito torcido para... me falta. Tengo más recorrido para la derecha. Bueno, antes de estar más concentrado en eso y no en la chicharra, digo. Bueno, bueno. Qué bien exigente, chico. Qué malo, qué malo. No, no, no. ¿A él le gusta? ¿Ahí está bien? No, no, está bien. ¿Lo corrimos usted un poquito más por la derecha? Está bien, está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, ¿tenemos algún polideportivo hoy? Vamos a estar comentando un poquito de alguna actividad polideportiva que haya quedado del fin de semana, así que a quedarse prendidos a Deporte del Día. Bueno, Copa Argentina, dijo usted, ¿no? Así es, Copa Argentina. Ya hay rival para Boca en la siguiente fase, que bueno, ya lo estaremos repasando. O cuando usted quiera. Vamos ahora, vamos ahora. Muy bien, porque bueno, nos dejó un partido en lo que tiene que ver hoy en la tarde, me parece, dos partidos en este caso, me parece muy interesantes, porque bueno, por los resultados, me parece, en lo que fue la victoria de Mitre por parte de la Copa Argentina, un tanto contra cero, en una de las últimas jugadas en los 90, más dos agregados, le ganó 1 a 0 Mitre de Santiago del Estero a Gimnasia de Mendoza, y bueno, después el otro partido me parece fue uno de los del día a nivel nacional, que bueno, fue el empate 3 a 3 entre San Martín de Tucumán y Almirante Brown, que bueno, lo terminó ganando el equipo de Almirante Brown, 3 tanto contra 1 por penales, así pasando a la próxima fase de la Copa Argentina, que bueno, le tocará enfrentar a Boca. Bien, en cuanto al primer partido que dijiste, Fran, de Mitre, es el próximo rival de River, si es que River le gana a Temperley, y... ¿Te aventuré? No, bueno, es como que el subconsciente ya me... Ya estás en la próxima fase. Ya estamos en la octava final. Y el otro partido, lo decías vos, ¿no? Un partido, creo que se llevó muchas miradas, porque lo ganaba por tres tantos contra cero, el equipo de Casanova, lo termina empatando el equipo tucumano 3 a 3, y bueno, en los penales se repuso el equipo de Almirante Brown y termina clasificando donde ahí va a ser el próximo rival de Boca, ¿no? Así es un verdadero partidazo, me parece, porque bueno, lo dio vuelta el conjunto de Tucumán, que bueno, en la última jugada del partido logró el empate 3 a 3, que bueno, no le siguió de mucho, porque bueno, terminaron perdiendo por penales en lo que tiene que ver en esta Copa Argentina, que siempre, como decimos siempre, está llena de sorpresas cada día, y bueno, hoy me parece, fue un partido, no sé si sorpresa, pero bueno, un resultado muy abultado y muy interesante de hoy. Muy cambiante, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 creo que estos son los partidos que por ahí se presentan 2x3 en Copa Argentina, ¿no? Sorpresa en cuanto a resultados y también en definición. Exactamente, ¿no? Bueno, a nivel internacional jugó River en la noche de ayer, bueno, dentro de esta Copa Libertadores de América, también dentro de la Copa Sudamericana, con varias presentaciones de equipos argentinos, entre ellos también el triunfo de Talleres en la jornada de ayer. Así es, creo que mucha participación de equipos argentinos ayer, donde, como decía Ariel, ganó 1-0 Talleres, bueno, lo tiene primero en su grupo, ganó River, también está primero en su grupo, y por lo menos hasta que juegue el Palmeiras y el Bolívar, creo que por ahora sería, a una fecha de finalización, uno de los mejores primeros por diferencia de goles. River. Sí, sí. Sí, Palmeiras si gana hoy lo superaría porque tiene más 8, pero bueno, le faltan, consiguiendo los 3 puntos ya lo supera por goles. River tiene 13 puntos y más 7. Palmeiras con un partido menos ya tiene más 8, si gana hoy creo que ya lo pasaría a falta de una fecha de la finalización de la fase de grupos. Un River que ganó bien, pero no brilló. Le costó por momentos a River mostrar ese juego que por ahí sí lo había mostrado el sábado con Central Coro de Santiago Lestero. Creo que Armani apareció cuando lo llamaron, una pelota importante en el segundo tiempo que creo que significaba el empate del equipo paraguayo. Bueno, respondió el arquero y después sí, sobre el final, con la jerarquía de Borja, termina cerrando un partido que por momentos se le presentó complicado. Bueno, es importante no terminar primero porque los cruces se van a ir, se arma en el orden digamos de los, bueno, los mejores primero o los primeros serán los 8 mejores de ese ordenamiento, del 1 del primero al octavo lugar y después de esa manera para armarse los cruces. No, a sorteo. O van a sorteo. Primero contra los segundos. Me parece. Sí, 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 sí. Creo que la primera llave estaría octava final. Y ahí ya queda armado el drop. Sortean primero con segundo. ¿Y dónde tiene la importancia de terminar primero a la hora? En definir todos los partidos de local, menos la final. Bien. Es que por ahora parece ser en Canterrío, la final. Está todo en veremos. No está casi 100% confirmado. Sí está confirmado creo que Buenos Aires. Sí, sí. Buenos Aires, sí. La semana pasada algunos periodistas, como decía, algunos periodistas de Buenos Aires lo daban ya a River, pero bueno, desde la Conmebol solamente salió que es Buenos Aires. De ser River el finalista creo que sí se jugaría en el Monumental por tema de convocatoria. De ser otro equipo se baraja la posibilidad del Cilindro Avellaneda y la Bombonera. Pero en la Bombonera hay un tema, es que tema, obviamente, capacidad y con el tema de las remodelaciones que se van a hacer, que están programadas. Sí, yo me animo a decir que, bueno, hoy a nivel de capacidades y en el Monumental es el que tiene hoy la capacidad y también la habilitación internacional. Después me animo a decir el propio Racing, si bien, bueno, Vélez es un escenario también importante dentro de los partidos internacionales. Sí, no, no, la Cormegor ya miró tres estadios nomás. Tres estadios, por eso. Vélez ya no corre. Por eso creo que por las capacidades. Me llama la atención si la Bombonera también ha entrado dentro de esos tres escenarios. Si bien, sí, bueno, tiene toda esa mística, ¿no?, lo que es la Bombonera, pero creo para semejante final de una Copa Libertadores de América... Sí, pero si no te llega a ningún equipo argentino, ¿para qué vas a necesitar eso? Claro, es lo que dice, o lo que supuestamente viene de la Cormegor, ¿no?, que por ahí si no llega un equipo de los más convocantes, por ahí jugar en Cancha River es como que sería... Te pasó en la Sudamericana del año pasado, si jugó en el Kempe estaba todo vacío y estaban regalando entradas. Así es. Bueno, veremos, pero bueno, la Argentina será el escenario entonces definitivamente de esta final de la Copa Libertadores. Exactamente, exactamente, que bueno, que sigue teniendo partidos en el día de hoy, que se están jugando al momento, Fran, ¿no? Así es, bueno, en lo que tiene que ver la Copa Sudamericana, que bueno, nos deja tres participaciones argentinas, dos ya se están jugando, como es la de Belgrano, que quiere cerrar su pase a los octavos de finales de la Sudamericana, que lo está haciendo en este momento ganándole como local un tanto contra cero a Real Tomayapo de Bolivia con gol de Velázquez a los 14 minutos del primer tiempo. Y en lo que tiene que ver también se está desarrollando el partido de Lanús, que también quiere clasificar y asegurarse su pase a los octavos de final. Como bueno, le está ganando 4 a 0, un partido me parece ya liquidado frente a Metropolitanos de Venezuela. Bueno, con esto el equipo del ruso Cielinkis estaría clasificando a la próxima fase, pero bueno, nos queda ahí porque nos queda un partido, me parece, puede ser uno de los definitorios del grupo en este caso, porque bueno, nos va a estar dejando el partido entre la escolta y el primero, como es el de Fortaleza y Boca, que estarán jugando a partir de las 21 horas en la bombonera los dos equipos. Bueno, Fortaleza, como lo sabemos, está primero en el grupo, en la fase del grupo, y bueno, Boca lo sigue escoltando el primer lugar. Bueno, y ahora también se metió en la pelea, perdón, Kuki, Nacional de Potosí, porque ganó ayer contra el Sportivo Triniense, tiene un partido más, pero tiene 7 puntos, los mismos puntos que Boca. Así es. Si Boca gana hoy, lo supera por un punto. Exactamente. A Fortaleza. A Fortaleza y se define todo en la última fecha. Así es. Muy bien, vamos a la pausa. Después de ella tendríamos ya pactada, ¿no?, la nota con... En este caso... Con Pablo Nicolai vamos a estar dialogando después de la pausa breve, que nos va a estar comentando un poquito la actualidad, Héctor. Bueno, vamos a ella. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la Región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. Frigorífico Coronel Moldes. Faena de animales, vacunos y porcinos. Compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes. Ruta Provincial 24, kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905. Coronel Moldes. GM Motos. Autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio a tu alcance. En un solo lugar. Consulta. Te asesoramos. Financiación directa de fábrica. Autos 0 kilómetro y usados seleccionados. Nissan, Chevrolet, Ford, Kia, Volkswagen, Jeep, BMW, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda. GM Motos. Somos compromiso e innovación. GM Motos. Somos el movimiento. Ameguino y Mitre. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio. Por la cien punto tres. Deporte al Día Radio. Deporte al Día Radio. Muy bien, regresamos a esta nueva parte de Deporte al Día en esta jornada del día miércoles. Jornada fresca, ¿no? Que tenemos en la semana como arrancamos en la misma. Así que bueno, para darle siempre estando aquí en la compañía con la información deportiva, ¿no? Bueno, tenemos ya para ponernos un poquito a la actualidad. Ya tuvimos a lo largo de estos días el presente tanto de Everton como de Belgrano con el cambio de corpo técnico. Ya con Gerardo de Petris trabajando en este ciclo dentro de la primera A de la Liga Regional de Río Cuarto. Nuevamente con Belgrano, pero instalado en la máxima categoría del fútbol regional. Y este presente por el lado de uno de los protagonistas que tiene el torneo, junto con el líder como es Acción Juvenil. Estamos hablando de Toro. Y lo tenemos al capitán, a Pablo Nicolai en línea. Bueno, Pablo, ante todo, muy buenas noches para vos. Muy buenas noches para vos. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan? Aquí estamos, aquí estamos. Ahí me recibís, perfecto. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí me recibís. Bueno, a ver, tenemos un... Puede ser en el retorno tuyo, Pablo. Quizás está muy alto. Por eso por ahí nos rebota el mismo audio. Y bueno, por ahí no sale perfecta la comunicación. A ver si lo podemos acomodar. Bueno, ya lo vamos a tener en un ratito. Nuevamente lo vamos a tener a Pablo. Bueno, en este presente, como decíamos, de Toro, que lo tiene en el segundo lugar. Con un andar por ahí. Algunos partidos ganándolo sobre la hora, pero con pasajes interesantes en lo futbolístico. Y de la manera que se van dando los partidos, por ahí me animo a decir que se van ilusionando más también los hinchas, ¿no? Creo que sí. Creo que ha demostrado Toro este buen presente. Se ha mostrado por ahí ante las adversidades salir airoso que por ahí en el último torneo, cuando era protagonista en distintos partidos, creo que por ahí, por la palabra de los mismos protagonistas, carecieron de experiencia. Bueno, esto le ha servido, me parece, para los partidos de este torneo que, bueno, por momento lo viene sacando adelante. Exactamente. A ver si ahora sí nos escucha, Pablo. Exactamente. A ver si ahora sí nos escucha, Pablo. Sí, sí. A ver, lo escuché bien ayer. Bueno, Pablo, bueno, como decíamos, bueno, buenas noches hoy, bueno, entrenaron lo bueno entre todos, me imagino, a la siesta un poquito menos de frío, ¿no? Un poquito menos de frío, ¿no? Sí, sí. Espectacular. Los callos gustos hoy entrenan la siesta, así que de 10, descansando ahora del frío. Bueno, uno puede decir descansar del frío, pero me imagino que en la mente de cómo van dando este torneo, se descansa poco, no se piensa mucho, la cabeza trabaja mucho en estos, más entrando ya en un tramo importante del campeonato y que lo va teniendo siempre como protagonismo. Sí, sí. Sí, igual descansando ahora un poco después de la seguidilla de estos tres partidos, con el partido entre semana, que sí nos dejó un poco cansados, pero sí, sí, obviamente, pensando ahí ya en Alberti y en seguir peleando el campeonato. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo decías vos, ¿no? Partidos muy seguidos, aparte de ser seguido exigente, ¿no? Porque jugaron entre semana con el puntero, con todo lo que significa un viaje largo de por medio, el fin de semana otro viaje largo, si se quiere, a Gijena, con todo lo que traía por detrás ese partido, lo que había pasado la última vez que se habían enfrentado, y aparte un rival que los exigía también, porque venía descansado, ¿cómo manejaron eso el día domingo? Buenas noches, Kuki. Sí, sí, no, bien, bien, bien. Terminamos de la mejor manera, recién el cansancio se sintió el día después, pero no, terminamos de la mejor manera, después de ser un partido durísimo que tuvimos en Besa, y después tener que viajar a Gijena contra Roncedo, y terminamos, la verdad que terminamos muy bien, y estamos contentos por eso, porque estamos trabajando bien de lo físico, y después muy contentos también, contentos de lo táctico y con el resultado. ¿Qué análisis hacen de este presente de Toro a esta altura del campeonato? Me imagino más que positivo, ya ha pasado la mitad del torneo, bueno, se empieza a achicar la brecha, ¿no? Y ustedes están ahí, palmo a palmo, con Acción Juvenil, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se encara esta parte final? Sí, estamos muy satisfechos, muy satisfechos con el desempeño que venimos teniendo, nos imaginamos tener este arranque de primera mitad, y nosotros estamos muy contentos, la verdad, de estar en donde estamos, y ahora es seguir luchando, tratar de seguir sumando, si es posible, de a tres, y esperar que pueda trompezar a la acción, y si no, seguirlo bien de cerquita hasta las últimas fechas. Buenas noches, Pablo, te abra Fran. Bueno, por ahí te pregunto, a principio de año ya más que bueno, ya nos han dicho ustedes, los jugadores, que bueno, ese era el objetivo que tenían, tenían pelear el campeonato este año, pero ¿se imaginaban llegar a este punto del torneo tan, bueno, tan cerca del puntero? Hola, Fran, ¿cómo va? Sí, nos imaginamos, sabemos que tienen un montón de condimentos, primero tener partidos que tienen que ligar, después partidos en que se tienen que abrir el arco, y yo creo que también tuvimos todos esos condimentos para poder estar acá arriba, más de lo positivo que lleva estar arriba de la punta, es también tener suerte, pero acompañar a la suerte, ¿no es cierto? Así que, gracias a Dios, podemos seguir haciendo nuestro trabajo, y de la mejor manera, y estando ahí arriba. Pablo, bueno, lo dijiste, creo que esto se está dando varias condiciones, ¿no? Porque hay partidos que no han tenido una solidez en el juego, han ganado solo la hora, por ejemplo, contra Estudiantes, otros partidos que, en el caso de Shukwari, me quedo con la imagen de los últimos partidos, que dominaron, tuvieron muchas chances, bueno, trajeron un punto importante, y el domingo ganaron, pero también el equipo de Gijena mereció más. Entonces, pero, ¿eso en qué se refleja? Un poco en la solidez por ahí, en todas las líneas, si bien no tenés, no generás, pero te defendés bien, y cuando tenés la posibilidad, sos contundente. ¿Es eso, digamos, hoy lo que está teniendo toda la diferencia de otras temporadas? Sí, sí, yo creo que sí, es el punto más alto, yo creo que de saber entender el partido, esa madurez que hemos tenido luego de varios campeonatos juntos, de saber cuándo tenés que defender, cuándo tenés que atacar, y cuándo podés golpear, que tiene que ser el golpe justo, porque hay muchos equipos que tienen grandes jugadores, grandes técnicos, y saben cómo atacarte, saben tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y por eso tenés que aprovechar hasta la más mínima posibilidad que te dan, y después, si podés manejar el partido, se maneje, y si no, cerrar el espacio. Pablo, se viene un rival complicado, difícil, más allá que tuvo algún recambio, pero es un rival que, bueno, siempre tiene sus mañas, un rival que, bueno, que por ahí trata de jugar lo menos posible el partido, de hacerlo enredado, ¿qué es lo que han charlado en estas poquitas horas para lo que se viene el domingo ante Alberti? Sí, sabemos que son equipos duros, estos equipos que vos pensás que vienen mal, o que tienen el recambio, que les va a costar, pero sabemos que son durísimos, que son los partidos más duros, se juegan la vida en cada pelota, y para nosotros va a ser muy duro, poder, más de todo, destrabar el partido, que yo creo que ellos traen bien un chico que han hecho el recambio, pero tienen grandes jugadores, esos chicos vienen pechando de hace rato en Adalberdi, así que va a ser un partido más que duro. Bien, y con el viejo se charla mucho, esto se habla, bueno, me imagino, yo, bueno, tu mamá, tu hermana, están acostumbrados, ¿no?, que en esas mesas, sobre mesa, es hablar permanentemente de fútbol, ¿no? Bueno, hoy trabajando al lado del viejo en la formación, pero bueno, hay muchos consejos, más en estos tipos hoy, como está el campeonato, que conoce muy bien el viejo, en cuanto a estar en estas situaciones, en la era de toro, siendo protagonista, saber cómo plantearse ante ciertos rivales, también cómo llevar el partido ante partidos por ahí difíciles de poderlo abrir, ¿hay mucho de eso? Sí, sí, siempre, siempre hubo mucha charla, tanto charlar de lo actual, de lo que puede venir, de lo que ha pasado, y siempre ir mejorando. Se mira mucho, se charla mucho, miramos mucho el fútbol los dos, charlamos mucho y sí, en mi casa totalmente, ya están más que acostumbrados, y es más, se ponen a mirar con nosotros, y hablan con nosotros también, nuestra familia, mi mamá, mi hermana, mi novia, así que vivimos fútbol, y sí, totalmente, ahora tratando de manejar más de todas las ansias en ciertos partidos que no se pueden destrabar, que es más lo que me habla, de tratar de dar tranquilidad dentro de la cancha, que es lo que trabajamos, así que, sí, se habló muchísimo. Falta mucho, pero a su vez falta poco, porque vos sabés que estás ahí cerquita del puntero, son prácticamente siete fechas las que quedan, pero a su vez vos sabés que por ahí si perdés algún punto vos y el puntero gana, es como que se te aleja y te queda, se te va complicando la situación, ¿no? Ahí es donde están las ansias, los nervios que por ahí vos decías recién. Sí, sí, totalmente, es jugar con la ansiedad ahora, y es ir domingo tras domingo, porque es agarrar hasta el más mínimo punto para sumar y tratar de no perder ningún punto, así que es jugar con la ansiedad de saber manejar el partido, de llevarlo, y como te decía recién, que creemos que hemos hecho esa madurez, ese clínico de madurez, y sabemos manejarla bastante bien, la ansiedad de saber cuándo atacar, cuándo tenemos que defender, y no regalar nada hasta el último minuto, que sabemos que hemos ganado partidos, tanto como estudiante, como municipal, que manejando la ansiedad, le hemos ganado en los últimos minutos. ¿Qué tal? Dale, ¿cuándo le dieron? No, no, simplemente preguntarle, ¿cómo crees que puede caer en la cabeza de los jugadores de acción juvenil, no? Porque ya tiene un buen andar, pero vos sabés que detrás tenés otro rival que también viene con una marcha parejita, ¿cómo crees que se trabaja todo esto en la cabeza de los jugadores de Dehesa? Sí, yo creo que ellos lo deben trabajar más o menos de la misma manera que nosotros, nosotros pensando en no perder el punto para que no se nos aleje, y ellos pensando en no perder el punto para que nosotros no le arrebatemos ese lugar, así que es todo juego de cabeza, y obviamente lo táctico es lo fundamental, pero más de todo es manejar la cabeza más en estas alturas, que queda muchísimo, sabemos que cualquier trompezón se puede recuperar, pero teniendo un puntero así, yo creo que va a ser difícil. ¿Qué tal, Pablito? Buenas noches, Lucho te saluda. Te quería consultar, ¿cómo ves que el 90% aseguro que del plantel que tiene Toro hoy son todos jugadores de Cornell Moldes, y también muchos que han hecho inferiores aquí en Cornell Moldes, y sobre todo también en Toro y también en la época de Alianza? Buenas noches, Luchito. No, muy contento, muy contento, es lo que el club venía buscando, de promover todos los chicos del club, de los inferiores, así que, y más conociéndonos todos, nos conocemos todos, viniendo desde las infantiles, los juveniles, así que, muy contentos, nos manejamos de la mejor manera, así que, y siguen viniendo chicos que en reserva, vienen pechando, vienen pechando, y que en cualquier momento también ya van a estar en primero, porque la verdad que vienen muy buenos inferiores. Bueno, ¿te has dado cuenta que ya el hecho de tener esa cinta de capitán, que decide que todo lo que has venido de a poco peleando de abajo, por ahí no ir logrando ser un titular firme, de ir alternando con el banco, y ya en unas temporadas has sido el sólido, y hoy has tenido la responsabilidad de ser el capitán, eso marca realmente que has venido caminando lentamente y en silencio, ¿no? Sí, sí, uno trabaja siempre para mejorar día a día, dar el máximo para poder rendir en la cancha, y más de todo poder ayudar al compañero, porque uno siempre se fija en uno, ¿no es cierto?, pero al final todo termina rodeando el grupo, así que vos estando de la mejor manera ayudás al grupo, y sí, siempre se viene pechando de atrás, hasta que uno se gana el lugarcito, y bueno, el cuerpo técnico me dio la confianza, y me ha dado como un premio esta cinta, así que la verdad que la aprecio mucho, y le agradezco mucho al cuerpo técnico. Personalmente, Pablo, ¿qué sueño tenés por delante? Deportivamente, te pregunto, ¿no? Deportivamente, y mi sueño sería el campeonato con toro. Sí, con todo lo que lleva a ganar un campeonato con toro, con lo que exige la institución, y más sabiendo el pasado que ha tenido mi papá ahí, a mí sería mi sueño ganar ese campeonato con toro. Recuerda, sería el hoy en día en las redes sociales, que se maneja mucho, ¿no? El antes y el después, ¿no? Una foto de Cacho festejando en esa época de toro con grandes jugadores, y el después sería una foto siendo campeón vos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ese creo que sería mi sueño, más de todo ahora a corto plazo. Sería el Cacho y el Cachito, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, un juego por ahí, el viejo era más de gambetas largas, de dormirla prácticamente en sus pies a la pelota. Vos sos un poquito más de marca, un poco más pensante de estar luchando más en la mitad de la cancha. ¿De cuánto apareció, digamos, ese puesto? ¿O siempre fue de naturalidad en lo tuyo? Sí, somos totalmente diferentes. Con mi papá siempre lo hablamos desde chicos que siempre fuimos diferentes. Él mucho más gambeteador, mucho potrero, digamos. Así que... Y yo siempre, primero largué de enganche y después, bueno, acá contuve en Inferior en Alianza y también en Estudiantes, me fui retrasando más atrás con técnico que he tenido y ya empecé a jugar de ahí volante central o como se dice, doble cinco. Tiró libres de pelota parada, tenés varios goles y lindos, ¿eh? Eso también se trabajó, se trabaja mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, tengo toda la suerte de ir a hacer algunos, así que después he fallado varios, así que sí, se trabaja, se trabaja. A veces sale, a veces no, pero hay que trabajarlo. Es como todo, hay que trabajarlo y meterle horas para que salga de la mejor manera. Bueno, Pablito, simplemente agradecerte este espacio. Sigan descansando, tanto en lo físico como en lo mental, porque realmente uno viviendo de tres partidos en siete días, nueve puntos en juego, nada menos en el medio teniendo el puntero y otro de visitante. Dos partidos seguidos de visitante son siete puntos, la verdad que marca lo bien que están, tanto en lo físico, y creo que, bueno, me sumo a lo que marcabas un poco, ¿no? El cambio que tiene este equipo hoy, a diferencia de otra, de lo que, temporadas pasadas, estar peleando, está demostrando que tiene otra madurez o la cabeza distinta, ¿no? Sabe en qué momento golpear. Así que, agradecimiento para vos y, lógicamente, esperemos que para el hincha de toro y en lo particular para ustedes, a fin de este campeonato se pueda estar hablando de mejores cosas. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por brindarme este espacio, así que le mando un abrazo grande ahí a todos y, bueno, muchas gracias. La última. ¿Cómo viene esta faceta de entrenador? No, bien, bien, la llevamos ahí de a poquito, de a poquito, aprendiendo el viejo, más de todo que el que tiene más cancha, así que, no, pero linda, linda esta faceta. Me gusta un poco la docencia, está rodeado de los pequeños. Sí, 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 totalmente y después hay mucho, hay mucho futuro. Bueno, eso es bueno. Abrazo grande, Pablo. Pablo. Abrazo, que anden bien. Muy bien, así la palabra del capitán de toro, Pablo Nicolás. Exacto, dejando, bien, las palabras de, bueno, de este presente del conjunto Asura. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Esto es Deporte al Día Radio por la 100.3. Estudio jurídico Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de Julio 617, teléfono 432673. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582649081, Coronel Molde. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal Hombre Mujer, seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades en Coronel Moldes, Ático, Vicente Bajione 281. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres, Cerdos y Compañía, Dante Alighieri 581, teléfono 465-898. Despensa y Verdulería Cata de Adriana Pettenati, ofertas especiales a diario, todo en comestibles y bebidas. Despensa y Verdulería Cata, Rankele 194. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio en Saavedra 30 y Ameguino y Mitre. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, teléfono 466-883, Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582, 46-6905 y 48-3976, Coronel Moldes. GSA Insumos de Guillermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro, compra de cereales, Roque Sáenz Peña y Cadaía. GSA Agro Insumos, teléfono 3582-4436-35. Olivia, ropa y accesorios. Toda la tendencia de la temporada otoño-invierno. Olivia. Marcas exclusivas, diseños únicos. Incorporamos la marca Kim Juana. Ideal para ti. Además, te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión. Olivia. Ropa y accesorios. Cada día 125, teléfonos 154-05-550. UPS, ropa urbana para bebés, niños y adolescentes. Todas las semanas llega algo nuevo. Todas las tendencias y novedades, lo más canchero y lindo, con la mejor calidad. Diferentes marcas y prendas importadas. Consultá por los círculos de venta, regalos grupales de contado efectivo con el 25% de descuento. Compras de contado efectivo 10% de descuento. Recibimos todas las tarjetas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, UPS, Unión Medio Tienda. Encontranos en Belgrano 191, Coronel Moldes. PIH Agro, Piaty e Hijos, maquinaria, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. PIH Agro, Piaty e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-41-2003, 358-4363-600. Panadería La Argentina, toda la variedad de elaboraciones en el día. Disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora. Pan, alfajores, chicharrón y mucho más. Elaboraciones tradicionales deliciosas. Asamos lechones, pollo, corte de vacuno, panadería La Argentina, Rivadavia 145, teléfono 4153-69. La nueva central, sabores que conquistan, cuidada de elaboración, tortas, tartas, servicio especial para eventos, mesas de dulces, desayunos, sorpresas, sanguí de miga, avenida 9 de Julio y Sarmiento, teléfono 465-044. Soluciones Contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones Contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales, a personas físicas y jurídicas, trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones Contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Deporte al Día Radio, Noticias Caracol. Sobre asesoramiento. Sobre asesoramiento. Formando asesoramiento. Selec Fitira, Sobre asesoramiento. Sobre asesoramiento. Último tramo De deporte del día En esta jornada A ver Un chasque ahí Ahí va ¿Sabes por qué? Porque tironea Y lo que pasa es que se me Se me desacomoda aquí el auricular Por eso Entonces no escucho bien Claro Por eso Me quedo de inercio Vamos a meternos Bueno un poquito También En la actividad Bochofilo Pero un poco en cuanto a la enseñanza Porque está trabajando ya La escuelita municipal De Bochas Dentro de las instalaciones Del Everton Club Moldes Con La El trabajo De Lucas Zuculino Junto También Con Daniel Martineto Siendo Los profes Lunes y jueves Son los días Que Está habilitada la escuelita A partir de las Cinco y media de la tarde Para aquellos que Quieran seguir sumándose a la misma Ya están abiertas También Siguen abiertas las inscripciones Para sumarse a la escuelita municipal De Bochas Que se lleva a cabo En las instalaciones De El Everton Club Moldes Ahí vemos La verdad que Es un círculo Como si fuera Un tiro al blanco En este caso En este caso es Para sumando puntos Para sumando puntos En cuanto a arrimar ¿No? Eso también es otra Otra manera de enseñar A la hora de tomar el punto También En el arrime ¿No? Del movimiento De la Bocha Es uno de los Trabajos Que se está llevando a cabo En aprender este Deporte Desde niños Que bueno Después algunos de estos Pequeños Que ya lo va haciendo En cada torneo tradicional Que tiene el Everton Club Moldes Como es el El mundialito comercial Normalmente Saben ser los que integran El equipo de La municipalidad De Coronel Moldes Y después los futuros Campeones del mundo Y después los futuros Campeones del mundo ¿Quién es eso? Lucas, sí Bueno, campeón no Pero si no Ha tenido Récord mundial Récord mundial Eso sea Un buen desempeño Una de las tantas actividades Bueno De esta De las Escuelas municipales Que nos contaba La semana pasada El profe Dario Dacel Exactamente Actualizamos un poquito La agenda internacional En cuanto al fútbol Tanto en la Libertadores Como en la Copa Sudamericana Así es Porque bueno En lo que tiene que ver La Copa Libertadores No deja Estos dos partidos Como los que se están jugando Como es el de Nacional Que le está ganando Un tanto contra cero A Deportivo Táchira Con gol de Castro Con uno más Un jugador de más Un jugador más Nacional Porque bueno Fue expulsado Un jugador en Táchira De Stronger Le gana Tres tantos contra cero Guachipato A las 21 horas Estará jugando Alianza Lima Frente a Colo Colo A las 21 a 30 Estará jugando Flamengo Frente a Bolívar Al mismo horario Estará recibiendo Palmeiras Independiente del Valle Uno de los partidos Me parece De la fecha Los otros partidos Que nos están dejando En este caso Por Copa Sudamericana Es la derrota De Paranaense Que está perdiendo Dos tantos contra cero Frente a Danubio Como local La victoria La victoria De Belgrano Que le está ganando Ya faltando Unos minutitos Unos segundos Para que termine el partido Un tanto contra cero A Real Tomayapo La victoria 5 a 0 De Lanús Frente a Metropolitano Y a las 21 horas Recordemos Estará recibiendo Boca Fortaleza En la Bombonera Y en lo que tiene que ver En el mismo horario El Cuiaba de Brasil Estará recibiendo El Deportivo Garciliasco Lo que tiene que ver De Perú Y a las 23 horas Bien tarde Estará recibiendo La Universidad Vallejo Algo de Reddy En lo que tiene que ver La Copa Sudamericana Bueno Con respecto al gol De Belgrano Lo convirtió Velázquez Y acá un oyente Nos acerca el dato Dice Velázquez El que hizo el gol De Belgrano Es hijo de Walter Velázquez De General Levalle Sobrino De Mario Velázquez Exactamente Que pasó el fin de semana Exactamente Sí, sí Bueno Uno de los Bueno El apellido Velázquez Son cuatro hermanos Claro Cuatro hermanos Que bueno Casualmente Mario Es el que pasó Por allá En el año 98 Sí En aquel primer Torneo Argentino Ve que participaba Todo en la era De Juan José Yrigoyen Que estuvo Creo que En las primeras Fases Del torneo Y después Emigró A Estudiantes De Río Cuarto Exacto Y bueno Que venía siendo También parte De la visoría De Belgrano Bueno Creo que Su sobrino Es uno De los que Está dando Sus frutos Bueno El hijo De Mario Tengo entendido Que está en instituto Bueno Está bueno Creo que ya Eso va En la ADN De la familia Y bueno La verdad Que buen dato Que nos acercaban Los oyentes Por el Federal Está jugando El Albo Está recibiendo Lobito De las Heras Ante Huracán De las Heras 0 a 0 43 minutos Del primer tiempo Una Atenas Que bueno Tiene un andar En esta temporada Y regular Tanto lo que es En el Federal Como en lo que es La Liga de Río Cuarto Está último creo En la tabla del Federal ¿No? Está con 6 puntos Último Le saca 2 A lo que tiene que ver El penúltimo Que es Estudiantes San Luis Con 8 Hoy volvía Al Estadio 9 de Julio Sí Después de las remodelaciones Particularmente En el piso No sé si se le ha hecho Alguna remodelación En cuanto a la tribuna Pero Más El trabajo Grande Fue Para la época De invierno En cuanto al césped Exactamente La verdad que Se veían fotos Unas imágenes Muy lindo Ha quedado el piso Del Estadio 9 de Julio Bueno Está confirmado Boca ¿Quieren que repasemos La formación Antes de despedirnos? El hermano El hermano Sergio Romero En el arco Luis Advíncula El peruano Del lateral derecho Cristian El carnicero Lima Lema Perdón Jorge Figal Lautaro Blanco La defensa En el medio campo Cristian Medina Guillermo Paul Fernández Kevin Zenón Ezequiel X Fernández Y la dupla De uruguayos Edison Cavani Y Miguel Ángel La Bestia Merentiel Dirige técnicamente Y tácticamente Diego El Gigolo Martínez Con apodo y todo Sí El lírico Lema Qué lírico Fui suave Cuando dije Carnicero Fue muy duro Fue muy duro Bueno Seguramente Mañana Vamos a Mañana Vamos Seguramente Vamos a tener La programación ¿No? Porque hoy Normalmente Los miércoles No hay boletín No hay nada No hay nada Información ¿No? No Por ahora No llega Solo el cambio De horario De invierno Han Adelantado media hora Los partidos 13.30 en tercera 15.30 en primera Bueno Para estar más temprano En casa ¿No? Mejor Pero hay que salir antes Hay que salir antes También Hay que comer más temprano Hay que comer más temprano Hay que hacer Bueno Después se disfruta El resto del día Bueno Nos vamos Como quiere Si quiere quedarse No, no, no Nos vamos Nos reencontramos Mañana Ya cerrando la semana Repaso de inferiores Sí Mañana Sí, sí Vamos a tener Algún repasito de inferiores Como el jueves Y no está con Nicolás Preto Bueno ¿Ya está confirmado? Está confirmado Me dijo que sí Así que Cualquier cosa Se la agarran con él Les piden la medalla De campeón del mundo Bueno Vamos Nos vemos Chau, chau Hasta mañana Esto fue Deporte al día radio El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad FM cien punto tres